buenos días mi gente y bienvenidos a este su programa la hora del cafecito un programa dedicados a todos aquellos que nos acompañan en nuestra comunidad que están viviendo con el autismo a todos los familiares y a todos aquellos que los apoyan mi nombre es jasmine castellano no lourdes lourdes tenía un compromiso otra reunión y no puede estar con nosotros la mañana de hoy pero le enviamos un saludo y un abrazo bienvenidos todos a nuestra mesa así que adelantate y acompáñanos en la mesa y apúntate ahí abajo en los comentarios de ya no sabes si estás tomando un cafecito con nosotras porque el cafecito de la mañana bueno en el programa de hoy tenemos el placer de entrevistar a alibec y ella es de la fundación y a especial o especial de foundation en inglés y nos va a estar hablando sobre los desafíos dentales comunes que experimentan las personas con autismo como por ejemplo el especial de foundation está ayudando a aumentar el acceso a la atención dental importante y compartir algunas ideas de lo que han hecho para apoyar mejor a sus pacientes con autismo que otras prácticas de tales también pueden adoptar así es que acompáñanos que tenemos mucho de que hablar pero como siempre vamos a empezar por presentarles a nuestras anfitriones del día de hoy como les dije mi nombre es jazmín castellano y soy profesional en el campo de la salud mental también soy consultora de car asignada a los grupos de jóvenes de escuela media hasta jóvenes adultos soy mamá de tres niños una de las cuales está diagnosticada con autismo también tenemos a nuestra compañera olivia macdonald buenos días olivia pues si es jazmín y olivia consultora de car asignada a las edades primarias y es un excelente profesional en el campo de la salud pública es mamá de ya no tan bebito un niño muy bonito y tiene un hermano menor diagnosticado con autismo bienvenida olivia gracias y como ya sabemos las reglas para nuestro programa que ahora vamos a repasar es mantener una mente abierta una actitud positiva y utilizar un lenguaje respetuoso entonces olivia tenemos a alguien para saludar antes de comenzar si quiero decir algunos días a nuestra compañera y más buenos días buenos días y más marisol y anna buenos días marisol buenos días anna y muchas gracias por estar aquí con nosotros en la mañana de hoy bueno como ya les dije el programa de hoy vamos a tener el placer de entrevistar a alibek prosperi con la fundación día especial y ella va a estar hablando con nosotros sobre los desafíos dentales comunes que experimentan las personas con autismo como especial de fondación está ayudando a aumentar el acceso a la atención dental importante compartir algunas ideas de lo que han hecho para poder apoyar mejor a sus pacientes con autismo y también nos va a hablar que otras prácticas dentales pueden adoptar nosotros como padres así es que acompáñanos que tenemos mucho de qué hablar también quería que nuestra audiencia supiera que al y compartirán no sólo información específica de la clínica dental donde trabaja sino también las respuestas traducidas de su colega whitney hayley que trabaja en la clínica dental ubicada en el condado de inelas así es que vamos a comenzar hola a todos sí hola alibek nos puedes hablar un poquito sobre ti sí sí muchas gracias por la invitación mi nombre es ali prosperi y tengo 23 años de experiencia como profesional dental inicialmente como dentista en mi país natal y luego como higienista dental cuando me mudé aquí a los eeuu trabajo con niños autistas desde que comencé con especial de fondation hace un año atrás a winnie hayley es mi colega que trabaja en nuestra clínica en el condado de pinelas ha sido higienista dental registrada durante 12 años y dice que cuando comenzó especial de fondation hace 10 años descubrió rápidamente una pasión por la odontología hacia pacientes con necesidades especiales y se sumergió de lleno en la investigación educación y capacitación para prepararse mejor para su nueva carrera hoy voy a hablar sobre la fundación que representó se llama special day foundation y es una organización sin fines de lucro que proporciona fondos a las clínicas dentales de la universidad de florida ubicadas en seminole en el condado de pinelas naples en el condado de colia y hay alia en el condado de miami de este financiamiento ayuda a cubrir los costos de tratamientos dentales para pacientes de cualquier edad con discapacidades del desarrollo para que puedan recibir una mejor atención dental integral special day foundation sigue la definición del estatuto de la florida en cuanto a quien califica para tener una discapacidad de desarrollo también tenemos un programa de pesca que brinda la oportunidad de pesca recreativa y paseos en bote para niños y adultos adultos con discapacidades del desarrollo esto les permite disfrutar del valor físico terapéutico y social de las actividades basadas en la naturaleza nuestro programa de pesca recreativa ayuda a los participantes a tomar un descanso del estrés de la vida diaria y también les da la oportunidad de conectarse con las vistas los sonidos y la relajación que se obtiene al estar al aire libre gracias y qué servicios de tales ofrece special day foundation y en qué lugares bueno los servicios prestados son todos los aspectos de la odontología esto incluye odontología general como en pastes extracciones exámenes radiografía cuidado de la higiene bucal dentaduras postiza y todo todo lo que puedan necesitar el paciente además tenemos odontología especializada como la ortodoncia endodoncia periodoncia cirugía bucal e incluso sedaciones en nuestra ubicación en semino brinda brinda todos los servicios que mencioné para niños y adultos la ubicación de jayalía también ofrece todos estos servicios con la excepción de la sedación en el caso de nosotros en naples sólo podemos ver a pacientes pediátricos no tenemos ninguna limitación en la cantidad de atención dental proporcionada incluso hacemos caso de ortodoncia cuando los tratamientos no son complejos también hacemos sedaciones intravenosas en nuestra clínica y en el caso que lo requiera con anestesia general lo hacemos en los hospitales de lee y aquí en naples también tenemos en física entreganar a todos estos servicios son sin costo alguno para los pacientes cada mes de julio la fundación y especial de él comienza un nuevo año de financiación al comienzo le hacemos al paciente un examen y radiografía para construir un plan de tratamiento dental específico para según las necesidades del paciente una vez que plan de tratamiento ha sido revisado y aprobado por el paciente y o su cuidador o tutor comenzamos entonces a programar su plan de tratamiento función de las necesidades más apremiantes además de involucrar al paciente en las visitas regulares de limpieza dental que necesita en nuestra ubicación en semino los pacientes tienen financiamiento por un año de hasta 2 mil dólares para su tratamiento dental si el paciente tiene seguro en tal es seguro en tal primero se factura se manda a la cuenta su seguro y en los gastos restantes que le corresponderían al paciente serían entonces cubierto por el programa de special day en jayalía los costos de tratamientos dental actualmente no están cubiertos por especial de foundation pero estamos en el proceso de recaudación de fondos para ayudar a estos pacientes con la atención de emergencia y somos optimistas de que esto se hará realidad en un futuro próximo la segunda parte del programa dental que brinda estas tres ubicaciones son visitas de educación sobre higiene bucal fuera del área del sitio qué significa esto que vamos a hogares grupales y programas diurnos donde van nuestros pacientes en la ubicación en la clínica que está ubicada en semino también podemos tener la capacidad de hacer esto en los hogares de los pacientes estas visitas abarcan exámenes dentales educación individual sobre higiene bucal tratamiento con flúor y son una fuente de derivación directa a nuestras clínicas dentales o sea si nosotros vemos que el paciente tiene alguna necesidad dental lo derivamos a nuestra clínica como higienistas dentales de estos programas no no sólo supervisamos la atención del paciente de la atención que paciente recibe en la clínica sino que brindamos de sensibilización y educación a los pacientes y cuidadores guau excelente programa al en este programa me acuerdo muchos años atrás que tenía una 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 mamá bueno una abuelita criando a su nietecito y tenía problemas dentales y trataba de conseguir para estar hablando de casi 20 años atrás a un programa como éste se hubiera ella beneficiado muchísimo así mismo es bien de realmente un programa que está beneficiando a muchas personas con discapacidad de desarrollo y realmente los cuidadores y ellos mismos están muy contentos con este programa y nosotros más felices aún me encanta me encanta hablando de eso de las personas con discapacidades como pueden los niños o adultos con autismo aplicar para tu programa bueno aunque la financia sesión comienza el primero de julio cada año las solicitudes pueden presentarse en cualquier momento del año hay un formulario de solicitud diferente para cada clínica y esto puede ser encontrado en nuestro sitio nuestro sitio web special day foundation puntocom cuando se recibe esta solicitud primero se revisa que el paciente califique dentro de la discapacidad de desarrollo definidas por el estado de la florida y una vez que se aprueba la calificación el solicitante se agrega directamente a la financiación para el año fiscal actual o se coloca en una lista de espera según la cantidad de pacientes actuales y los fondos disponibles en el caso de neipos no tenemos ninguna lista de espera todos nuestros pacientes son inmediatamente aceptados y le damos los beneficios que necesitan con su tratamiento inmediatamente no requerimos ninguna prueba de diagnóstico o ciudadanía pero nos reservamos el derecho de rechazar la financiación si creemos que los solicitantes tienen calificaciones falsificadas además déjame decirte que la ubicación del paciente no afecta a la aceptación dentro del programa el paciente puede llegar a nuestra clínica desde su lugar de elección de donde vive hacemos todo lo posible con los recursos disponibles en nuestra clínica para tratarlos por ejemplo aquí en naples nosotros tenemos pacientes del condado de lee de henry desde soto no sólo de aquí de naples tenemos pacientes que vienen desde lejos para recibir nuestros beneficios gracias y cuáles son los problemas o desafíos dentales más comunes que experimentan las personas con autismo ok bueno primero te voy a decir lo que nos dijo witness que dice que en su clínica de sémino los problemas dentales más comunes que se ven son el cuidado básico y la higiene bucal y los desafíos todo tipo de desafío relacionado con el comportamiento del paciente ella aclaró que no sólo que no sólo significa la capacidad de su médico para el manejo del paciente sino también que incluye la educación del paciente y del cuidador sobre las herramientas que se pueden usar en el hogar para ayudar a desensibilizar a su ser querido no sólo en el tratamiento de entrar en un consultorio sino también la desensibilización a cuidados básicos de higiene bucal en el hogar dijo que las barreras para recibir atención vienen en toda forma y tamaño pero cuando tienes a un paciente que es combativo y se autolesiona y se niega rotundamente a dejarse ayudar incluso a dejarse cepillar los dientes por sus cuidadores ellos en los cuidadores se sienten impotente y se abstienen de seguir insistiendo en el cuidado continuo ella dice que para eso estamos aquí nosotros para brindar esa atención y tenemos que sentirnos como nosotros decimos cómodos sintiéndonos incómodos esto quiere decir que se requiere práctica confianza en su capacidad para brindar la atención adecuada y luego la confianza para ejecutar esta atención de manera segura a winny dice que el cuidado dental es importante para cualquier persona ya sea que tenga o no tenga una discapacidad entonces en su opinión y en la mía también es importante priorizar el cuidado dental tanto como cualquier otro aspecto de la atención médica así como nos pone no vamos todos los años al médico para saber que estamos bien es importante ir al dentista también para los pacientes de nuestra clínica de naples como son niños yo te diría que la la mala higiene bucal la carie dental y la gingivitis es lo que más nos preocupa en nuestros casos también escuchamos a menudo que los padres simplemente nos cuentan que simplemente cepillar los dientes de sus hijos puede ser un gran desafío es muy importante que estos niños reciban tratamiento dental porque pueden desarrollar caries más fácilmente debido a la dificultad en su cuidado bucal en nuestra clínica de naples vemos nuestros pacientes cada tres meses para chequeo limpieza y tratamiento de flujo con esto evitamos la incidencia de las caries y detenemos el crecimiento de la misma nuestro objetivo con estas visitas cada tres meses es disminuir la necesidad de sedación intravenosa y anestesia generada para el cuidado dental de rutina como ya se mencionó yo sé soy un profesional de salud pública de mi encanto esto perspectiva de prevención y qué apoyos tiene para atender a los pacientes con autismo que normalmente no tiene una práctica dental bueno todos nuestros programas colaboran con card la agencia que tú representas olivia para brindar a nuestro nuestro equipo ya sea los doctores o los asistentes capacitación para sobre el autismo y cómo apoyar a los pacientes autistas como mencioné anteriormente la ubicación de seminoles tienen la capacidad de sedar a los pacientes que de otro modo no podrían recibir atención dental debido a su comportamiento además permiten citas más largas y tienen herramientas en cada quirófano para ayudar con los problemas sensoriales en nuestra clínica de naples nosotros somos afortunados disponemos de una sala sensorial que se utiliza dos medios días a la semana y los pacientes reciben citas de una hora en lugar de los 40 minutos que normalmente proporcionamos para lado a los pacientes generales esto nos permite proporcionar más tiempo para estos pacientes para maximizar y mejorar el comportamiento de ellos hay herramientas de sensibilización en esta sala que ayuda a aliviar la ansiedad de los niños y te puedo mencionar por ejemplo tenemos el de luces tenemos música para relajarlos tenemos juguetes sensoriales y con todo esto estamos trabajando la de sensibilización de los niños y la mejora de su comportamiento la esperanza con todo esto es que los niños requieran menos sedaciones debido a que ellos aceptan mejor los tratamientos preventivos e incluso restaurativos que ofrecemos en la sala sensorial especial de fondation también nos brinda capacitación no sólo la capacitación que recibimos de de card sino también vamos todos los años a la sala a las conferencias anuales que brindan la special care dentistry asociación también estamos ahora trayendo el próximo octubre un reconocido orador experto en autismo para que nos ayude con la capacitación de nuestros doctores residentes y nuestro equipo de trabajo asistentes frondes y todo lo todo quien trabaja con nosotros también estamos trabajando con car con olivia en el desarrollo de una historia social personalizada esto es un libro que nos va a ayudar a hacer entender al niño qué es lo que va a esperar que puede esperar de una consulta dental le mostramos con figura todo todo los pasos a paso para que ellos vengan más preparados a su consulta y está probado de que esto ayuda muchísimo con la colaboración del niño correctamente y ali hay algo más que quieras compartir con nuestra audiencia si como no quisiera compartir nuestra página de facebook en el caso de la de la consulta de nosotros de la clínica de naples se llama special day foundation guión naples que allí pueden ver lo que hacemos en nuestra sala sensorial van a poder ver cómo nos acercamos a nuestros pacientes cómo los tratamos y es muy bonita la página realmente yo trabajo mucho para 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 mantenerla bien activa y realmente pueden ver diferentes puntos de vista como nosotros podemos atender a pacientes algunos se pueden atender en la sala en el sillón dental pero otros hay que atenderlos en la sala sensorial mientras trabajamos en su de sensitis de sensitivización so también quería mencionar que tenemos un programa de visitas a instituciones donde cuidan a niños con discapacidades del desarrollo actualmente vamos a una de ellas cada tres meses vamos y le proveemos ahora el atención a mí les enseñamos cómo cepillarse los dientes cómo cuidarse en sus dientes le aplicamos el flúor y una vez al año le hacemos el el chequeo anual y si necesitan ser derivados a nuestro a nuestra institución porque tienen caries o porque tienen algún problema dental pues aprovechamos y los derivamos a nuestra estamos trabajando también en otras dos instituciones para seguir expandiendo este este programa a whitney le gustaría alentar a la audiencia a informarse sobre las herramientas que pueden usar en el hogar para ayudar a desensibilizar a su ser querido con autismo así como tomarse el tiempo para practicar el uso de estas herramientas pueden encontrar también muchos consejos en nuestra página página general de facebook que se llama especial de foundation acuérdense hay dos especial de foundation que es la general y la nuestra para nuestros pacientes pediátricos especial de foundation guión naples en la página general winnie siempre está publicando consejos sobre recursos educativos además pueden visitar nuestro sitio web especial de foundation puntocom donde pueden encontrar los formularios de solicitud y obtener más información sobre el programa de pesca muchísimas gracias al y por esa información tan valiosa y todos los enlaces que mencionó están en los comentarios perfectos para que las familias puedan tener acceso y recibir más información y conectarse con tu programa y ustedes que nos están viendo si tienen por casualidad alguna pregunta algún comentario no sé olivia si hay algún comentario que tengamos alguna pregunta si tenemos muchos likes y también quiero compartir este comentario de autism journal y para que gracias para toda 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 esta información muy importante muy bien nada y si hay alguien que tenga algún otro comentario por favor déjanos saber allí abajo en los comentarios nosotras siempre tratamos siempre tratamos de responder a sus preguntas aún después de terminado el programa igual que si ustedes tienen alguna idea algún tema que ustedes quieren que nosotros traigamos en el para el para el show para el programa por favor déjenos saber y obviamente le van a dar crédito en el aire por habernos dado la idea y entonces así pues ya llegamos al final de nuestro programa pero no quería que nos fuéramos sin primero que nada darle las gracias a ali y a su compañero ni por habernos traído esta información tan importante muchísimas muchísimas gracias me encanta muchísimo que su programa no sólo va a ayudar a las personas con necesidades especiales a accesar pues la atención dental que necesitan sino también que capacita a los otros futuros dentistas para que pueden puedan ellos también atender mejor a los pacientes con necesidades especiales en sus consultorios privados así es que muchísimas gracias por ese por ese programa por el servicio que ustedes están realizando y también quiero recordarles que la hora del cafecito va a salir al aire cada dos semanas o sea que cada otro viene por lo tanto nuestro próximo episodio va a ser el 28 de julio 28 de julio póngalo en su calendario a las 10 de la mañana para que no se lo pierdan y como ustedes saben pues lourdes siempre les pide un favorcito y es que vamos a poner el link para que nos nos evalúen este programa porque de ahí es que se encuentra nosotros el valor que ustedes estamos dando danos un me gusta compartir nuestra página del grupo car español como les dije poner su calendario para nuestro próximo show a las 10 de la mañana que va a ser el 28 de julio y así pues nos despedimos con ustedes y ya ustedes saben que con café con dulzura los por podemos senos curan ay se llame los bendiga que tenga un excelente fin de semana ya muchas gracias ya ya ya